Bien, el Senado rechazó la acusación constitucional contra el Intendente Metropolitano Felipe Guevara, quien hoy retoma sus funciones. Tras conocerse la decisión, el presidente Piñera afirmó que primó la prudencia y la responsabilidad en la Cámara Alta. Bueno, esto ha tenido también efectos en la oposición, especialmente donde las críticas han sido muy duras para quienes se ausentaron de la votación y también para quienes se abstuvieron de votar. Bueno, queremos analizar el resultado y sus consecuencias junto al Senador Jorge Pizarro, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. A ver, en primer lugar, en términos generales, ¿por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no prosperó la acusación constitucional? Bueno, primero porque una cosa evidente, no se juntaron los votos. Las acusaciones constitucionales requieren de un cierto coro un calificado y eso en este caso implicaba la mayoría de los senadores en ejercicio, eso implicaba que tenía que tener 22 votos. Hubo colegas que no estuvieron, no participaron y por lo tanto la acusación obtuvo 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Se necesitaban 22 votos, así que la verdad las cosas es que se sabía que no iba a prosperar. ¿Cuántas acusaciones fueron usted y la Senadora Goichi? La Senadora Goichi y yo. Yo me gustaría poder explicar, Pedro, lo siguiente. La Cámara de Diputados es la que tiene la facultad constitucional de acusar constitucionalmente. Fundamentalmente es una acusación política que se hace a las autoridades cuando éstas no cumplen o con las leyes o caen en notable abandono de deberes o cometen algún tipo de delito o lo que sea. Y fundamentalmente es una acusación de orden político. La Constitución establece que si la Cámara aprueba una acusación para que ésta tenga efecto, tiene que ser aprobada en el Senado que actúa para estos efectos como jurado. Es una situación bien especial, es un poco inédita. Entonces, el papel del Senado no es el mismo que la Cámara. No es una acusación política. Es la Cámara que evalúa si hay o no mérito para, de acuerdo a la Constitución, para llevar adelante esa acusación. Eso es lo que nosotros tuvimos que decidir ayer. Y yo, tal como lo dije en la sala al inicio de mi intervención, yo me formé la convicción de que no había mérito jurídico para, no había argumento jurídico para aprobarla. Entonces, después vino todo el debate político, porque también estamos en una Cámara política y viviendo una situación política muy especial. Y el debate fundamentalmente se dio en torno a un tema que nos tiene sumamente preocupados a todos, que es la violación sistemática que se está generando a los derechos humanos por agentes del Estado, la situación de violencia que está viviendo, de violencia, yo diría, descontrolada en algunos casos, con una mezcla de lumpen, de protesta, de pandillas organizadas, de barras bravas, etcétera, que está generando una situación de falta de orden público que forma parte de todo este contexto. Ese es el contexto general, pero ahí los senadores de oposición tomaron decisiones distintas frente al mismo punto. Coinciden varios, escuchando los argumentos ayer, varios en que no se convencían jurídicamente de esto. Fueron críticos a cómo se planteó esto por parte de la Cámara. Sin embargo, todos coincidían en que les preocupaba el fondo, que son las violaciones a los derechos humanos y la falta de orden público. Dos preguntas frente a esto. ¿Por qué algunos, de todas maneras, quisieron votar enviando una señal al gobierno aprobando la acusación? ¿Y por qué usted optó por la abstención? Sí, yo creo que para nadie fue cómodo el tener que pronunciarse cuando se te presenta una acusación que claramente no tenía mucha base, mucho argumento. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué la Cámara hace eso? Tiene toda la legitimidad para hacerlo. Y como es una cuestión que se planteó solamente desde el punto de vista político, tal como lo planteó el propio diputado Ibáñez, que es uno de los que hizo la acusación, él lo dijo claramente, aquí estamos haciendo una evaluación política en la gestión del Intendente. Y eso es lo que tiene que resolver el Senado. Bueno, no es eso lo que tenemos que resolver nosotros, no es nuestro papel. La evaluación política la hace la ciudadanía, la hacemos en el Congreso, la hace el Presidente, el Presidente lo nombra, lo saca. No es responsabilidad nuestra poner o sacar a las autoridades cuando son, salvo que cometan, ¿no es cierto?, alguna infracción a la Constitución. Entonces, con los mismos argumentos, algunos llegamos a la conclusión de que se podía votar a favor, todos llegamos a la conclusión, estoy hablando desde la oposición, que no podíamos votar en contra, porque si yo hubiera votado en contra, lo que habría hecho es entregarle una señal al Gobierno que está haciendo las cosas bien cuando las está haciendo muy mal, sobre todo en materia de derechos humanos, sobre todo en materia de orden público, sobre todo en materia de la agenda de prioridad social, sobre todo en materia institucional, sobre todo en materia económica, en darle tranquilidad y seguridad a las personas. Eso el Gobierno está haciendo un desastre. Entonces, a mí ayer cuando lo veía y celebraban, después vi al Presidente de la República, este es un triunfo, en fin, quiere decir que no entendieron nada del debate político que hubo en el Senado. ¿Cuál es su mensaje a su gente, a la oposición, que ha criticado muy duro esto? Si bien particularmente han sido muy duros con la ausencia, por aquellos que optaron por no ir, por los pareos, pero de todas maneras es un voto menos, ¿verdad? Es una abstención, es una abstención, porque tú tienes las tres opciones y hay una cuarta que es no votar, no participar. No sé, claro. Y cada cual sabe qué es lo que decide en conciencia. Yo lo que plantee en la sala es que a mí me pareció que era importante dar una señal, primero, al Gobierno, porque si no, por convencimiento, por la presentación, cómo estaba hecha, por la falta de pruebas, yo tendría que haber votado en contra, y todos tendrían que haber votado en contra. Así argumentaron la mayoría de los senadores de oposición, argumentamos en esa línea. Para mí hubiera sido muy fácil también tomar la decisión de votar a favor. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía, y yo sabía que los votos no estaban, porque era evidente que necesitaban juntar 22, y no había 22, habíamos 35 senadores en la sala. Entonces, en mi modesta opinión, si yo no podía votar en contra, ni podía aceptar la acusación porque estaba mal planteada, lo que correspondía era decir, con mi abstención, al Gobierno, que tiene que corregir, y también hacer la autocrítica desde la oposición. Yo lo planteé ayer en la sala con toda claridad. ¿No se siente responsable del fracaso, del objetivo que tenían los acusadores y parte de la oposición? Yo no sé cuál es el objetivo, porque lo que te quiero decir, Pedro, es que lamentablemente la oposición, perdón, Gonzalo, la oposición no tiene hoy día una articulación, ni ha tenido la capacidad de construir una propuesta que ayude, una propuesta política, económica, social, que ayude a salir institucionalmente al país en la situación de crisis en que se encuentra. Le criticamos al Gobierno, con toda razón, porque el Gobierno tiene la iniciativa, pero también tenemos que asumir nosotros que no tenemos hoy día esa capacidad de articular una propuesta distinta. Yo me alegro que los presidentes de los partidos de ayer se hayan juntado con el presidente de Renovación Nacional, porque eso puede ayudar, pero hasta ayer no teníamos ninguna señal de eso, al revés, solo división, solo acciones aisladas, con la misma delicadeza con que los diputados dicen es que tienen que aprobar todo lo que nosotros digamos, mi consulta es ¿por qué no evaluaron antes? ¿Por qué no conversaron con el resto? ¿Por qué no evaluaron con los senadores las implicaciones? Tengámonos un poquito ahí, usted dice, hay que enviarle una señal al Gobierno con este voto de que no están haciendo las cosas bien, pero ¿cuál es el mensaje directo y la señal también que con su voto usted le quiere entregar a la propia oposición y a la Cámara de Diputados en cómo se está utilizando esta herramienta? Hay algunos que coinciden en que se está abusando de la acusación constitucional. ¿Usted coincide? La Cámara es la que decide y tiene la facultad, yo con eso no la voy a discutir, pero como estas acusaciones tienen efectos políticos y si se quiere usar desde el punto de vista de la oposición como un instrumento, entonces hay que ponerse de acuerdo en el ámbito de la oposición a qué estrategia obedece. Si eso fuera así, si nosotros tuviéramos, como te decía recién, la capacidad de tener una propuesta frente al país, a lo mejor tú puedes usar esa herramienta políticamente en que tanto la Cámara como el Senado entiendan que se hace como una manera de ir llevando y obligando al gobierno a rectificar lo que está haciendo mal. Pero esa estrategia no la hemos definido ni la hemos conversado y entonces aparece como actos individuales. Y si son actos individuales porque se les ocurrió unos pocos, tú no puedes obligar al resto a que te sigan porque se les ocurrió. Tiene que haber una cierta lógica. Ayer yo hice un planteamiento, mira, nosotros como país hoy día si queremos de verdad aprovechar la oportunidad que se va generando de hacer cambios estructurales más profundos, tenemos una vía institucional. Esa vía institucional que es donde está el debate de una nueva constitución tiene una fecha de un plebiscito, va a haber una elección de una constituyente y ahí se tiene que definir un nuevo marco, un nuevo régimen político, social y económico. Junto con eso está claro que se requiere implementar con urgencia una agenda social mucho más potente de lo que se ha hecho hasta ahora. El gobierno cree que con paches puede arreglar, con paches no se va a arreglar. La reforma de pensiones tiene que ser de verdad una reforma de pensiones. ¿El acuerdo que tuvieron los diputados de su gestión de la ADC fue un parche también? No es suficiente, ese proyecto no entra. Pero cuando hablamos de parche, ¿ese acuerdo con el que se fueron a vacaciones, digamos, es un parche? Es insuficiente, importante. Y nosotros ahí decimos en tema de salud, obviamente, en tema de medicamentos me parece bien, avanzamos, algo, todo lo que se está haciendo en materia de regular y fiscalizar lo que son los servicios básicos que tienen las personas todos los días. Ayer se volvió, antes de ayer se volvió a cortar la luz en Santiago, nadie supo por qué, como una gente entera porque dicen que hubo un viento. Bueno, es un servicio que está entregado a una empresa monopólica a través de una concesión a la cual nadie le puede reclamar nada. Entonces, tú necesitas en esa área tener un camino institucional como decía, fortalecimiento de la democracia, mayor participación ciudadana en una nueva constitución, vienen las elecciones, la gente va a poder decidir quiénes van a estar, qué cambios hay que hacer. En el área de la agenda social te decía que es prioritario modificar la agenda del gobierno. El gobierno sigue insistiendo tozudamente en que lo que está haciendo está bien y no es suficiente. Después hay un área que es fundamental. Nosotros tenemos que colaborar para generar condiciones para que haya una activación de la economía porque si no hay una activación de la economía no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay recursos para repartir después con mayor equidad y hacer más justicia social. extra análisis político cuando converso con economistas acá invitados al programa, todos coinciden en que es bien difícil que la economía, a pesar de lo importantísimo que es el factor externo para nuestra economía, en lo interno con los niveles de violencia que hemos tenido que si bien han bajado se mantienen en muchas ciudades todavía, son un tema muy recurrente, es imposible salir adelante y es una amenaza permanente. ¿Qué opina usted? ¿Usted coincide en que en alguna medida se ha ido normalizando el uso de la violencia como mecanismo válido, ilícito para protestar? Mira, el cuarto eje fundamental es el de la seguridad, orden público, las certezas de las personas y no lo limito al orden público de la policía que resguarda y apalea al que se le ocurre o que sale a disolver una manifestación. También vamos a hablar de lo que se requiere en materia de resguardamiento. de las seguridades que requiere cualquier ciudadano, el trabajador que va a su pega y quiere que el servicio del metro funcione, la mamá que manda un niño a la escuela y quiere que ese niño llegue a la escuela porque hay clase y no que termine en la calle porque no hay clase o la certeza de que se requiere el trabajador de que el empleo que tiene lo va a mantener y va a ser tratado dignamente y va a tener un ingreso suficiente para llegar a fin de mes. O sea, las cosas, los cuatro ejes están mezclados. Si tú no los encaras de manera conjunta generando condiciones para que esa estabilidad que se requiere política, social, económica en el país se pueda desarrollar va a ser muy difícil salir adelante. El camino institucional solo no es suficiente. Encarar solo la agenda social tampoco resuelve el problema por sí misma. Pensar solo en la economía como han dicho algunos. No, mire, necesito el país tranquilo porque si no yo no invierto. O hablar solamente del orden público que ha sido un desastre porque el orden público el gobierno no lo puede garantizar. No lo puede garantizar ni los partidos de fútbol. O sea, es una cuestión ya que como bien dices tú se ha generado una situación de laxitud en lo que es el uso de la violencia para expresar molestia, para presionar a alguien, para exigir algo o derechamente para delinquir, para robar, para saquear y eso es inaceptable. Pero hay parte del mundo político que está fomentando esto. ¿Usted percibe que se le ha dado algún grado de validez a la violencia como mecanismo válido? Hemos tenido incluso polémicos. Hay actores sociales que están en las calles que son antisistemas, que son anárquicos, que tienen una visión de que aquí hay que destruir todo para construir no sabemos qué. Hay gente que está en eso y es la que promueve estos hechos de violencia. Hay parlamentarios que han también reivindicado el rol de actores como la primera línea que incluso han llegado a una suerte de idealización de este tipo de roles como mecanismo para exigirlo. Yo creo que en eso hay que ser muy claro las señales. La violencia uno no la puede justificar bajo ningún aspecto. Bajo ningún aspecto. Nosotros en eso, mira, en tiempo de la dictadura en que teníamos muchos todas las ganas de generar situaciones distintas para poder oponerse al régimen militar y a lo oprobioso que era esa dictadura, había gente que estaba por la vía armada para derrocar al régimen. Nosotros nunca estuvimos y hablamos siempre de la violencia no activa, don Jaime Castillo Velasco en eso fue un referente fundamental para todos aquellos que queríamos libertad, que queríamos respeto a los derechos de las personas, que queríamos justicia social, queríamos democracia, que cada uno se le respetaran sus derechos y su dignidad. Nunca recurrimos a la violencia. La violencia como método de acción política es lo peor porque termina en una dictadura peor o en un sistema peor que el que tú quieres cambiar. Entonces, claro, hay grupos que están en esa lógica y por supuesto que hay que repudiarlo y hay que aislarlo. Ahora, yo sé a dónde vas tú que producto de las manifestaciones que se generan que han sido masivas, muy potentes, muy importantes, hay gente que se aprovecha de esas manifestaciones, claro, hay gente que se aprovecha. Pero yo creo que hoy día la gran mayoría de los chilenos lo que aspira es tener posibilidades de avanzar en los cambios pero de una manera pacífica, de una manera participativa, de una manera en que todos vayamos tomando decisiones y nos sintamos parte de esta sociedad, de este proceso. Si la mayor demanda, la mayor rabia, la mayor molesta que hay es que muchísimos chilenos, miles de chilenos no se sienten parte de lo que para mucha gente es un buen sistema, un sistema que ha tenido éxito en derrota a la pobreza, en fortalecimiento de la democracia, en crecimiento económico, en avance en infraestructura, en acceso a mejores condiciones de vida, en fin. Pero no se sienten parte y ¿por qué no se sienten parte? Porque dicen bueno, a mí no me toca. A mí no me llega. Senador, antes que se nos vaya el tiempo, lo último. ¿Usted está de acuerdo en que se hayan ausentado ayer senadores a esta votación? Es un momento importante. Al menos para manifestar si están de acuerdo o si no están de acuerdo o para obtenerse o tomar alguna posición, pero muchos criticaron que cómo ni siquiera van, cómo no están. Bueno, yo no soy quien para decir si uno tiene que estar o no estar. Depende mucho de las circunstancias, de las situaciones personales, de las responsabilidades que uno tiene y también, para decirlo con todas sus letras, de la envergadura de la acusación. Esta acusación es muy distinta a la que se hizo en contra del exministro André Chadwick. La connotación era completamente distinta, la argumentación, el enfoque era completamente distinto. Ayer terminamos enjuiciando a todos y denunciando lo que han sido las violaciones a los derechos humanos y que lamentablemente siguen ocurriendo por parte de Carabineros. Pero una mala acusación, digamos, justifica una inasistencia. Entonces, lo que te quiero decir es que también seguramente hay algo de eso, porque eso se reflejó en el debate. Pero es una decisión también personal, yo no la voy a cuestionar. A mí me tocó, por ejemplo, participar en toda la primera parte de la acusación en contra del ministro del Interior, André Chadwick. Todo el mundo sabía, porque yo ya lo había dicho, que por las razones que te explicaba antes de iniciar el programa, yo tengo la responsabilidad de presidir el Parlamento Latinoamericano y la Asamblea Parlamentaria de Europa América Latina. Y teníamos un evento sumamente importante al cual yo no podía faltar, porque yo tenía que presidir. Es parte de mis responsabilidades en representación del Congreso chileno. Pedí que la acusación se viera antes para poder estar. Había otros senadores que no estaban y si lo hubieran hecho antes, como yo había pedido, no habrían estado los otros. Al final, bueno, también sabía que había otra connotación que no iba a influir para estos efectos mi voto. y ahora me imagino yo que cada cual habrá tenido alguna situación especial y particular. No la puedo juzgar. Senador Pizarro, gracias por venir esta mañana. Bueno, gracias a ti. Que tenga buen día.